Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Ayer se desarrolló con mucha normalidad, con mucha tranquilidad, pero sobre todo con mucho colorido el Carnaval Los Judas 2013, Carnaval del Fuego del municipio de Navarrete, Los Judas 2013 organizado por la Unión Carnavalesca de Navarrete Ucana mucho colorido, mucha creatividad y sobre todo primó la organización hubo mucho control, no hubieron esos fuegos incidentes que se acostumbran a registrar ya entrando las noches ahí está el grupo Los Cabo de Vela, el grupo más original de todos los tiempos en cuanto al desarrollo de los carnavales aquí en Navarrete sin temor a equivocarme Los Cabo de Vela han sido y serán por siempre el grupo más original y más representativo de este municipio porque su diseño está basado en una historia, ¿verdad? en una leyenda que ocurrió en la cercanía de este poblado después lo demás tiene mucho colorido, mucha vistosidad pero en su gran mayoría son copias de otros carnavales de otras regiones del país y ahí es que los grupos tienen que ir trabajando en la creatividad, en la originalidad pero ahí está el carnaval del pasado domingo como mucha gente, niños, jóvenes, adultos disfrutaron de estas festividades, de estos desfiles a propósito el próximo domingo ya es el último día el cierre del carnaval y se espera que delegaciones de diferentes pueblos del país especialmente de esta región del Cibao vengan para acá, para Navarrete a desfilar yo siempre me gusta estar ahí presenciando porque siempre viene desde Azua de Compostela los robalagallinas de Azua y son bastante llamativos primero por la coreografía que montan y los de Baní, sí es de Baní, sí las robalagallinas es de Baní bueno, ahí está todo el crédito para los organizadores del carnaval yo espero que este domingo también las cosas las cosas se desarrollen con tranquilidad que no haya problema y que si hay un problema esto no puede ser motivo para que haya que estar criticando este evento tan importante porque miren como está la gente disfrutando ahí de este espectáculo porque prácticamente es todo un espectáculo quiero felicitar a Joel Obranao y a los muchachos del grupo de carnaval de Ospenado ellos le ponen un sazón al carnaval en ese espacio donde ellos se colocan allí con animación todo un dispositivo de música instalado y la gente se congrega en esos alrededores ahí están niños, jóvenes, adultos disfrutaron del gran desfile del carnaval el próximo domingo será el cierre vamos a ver si es posible que en el transcurso de la semana nuestro amigo Manuel Fermín si es posible pueda venir al programa y trase las orientaciones y todo lo que está diseñado para el próximo domingo miren esos dos se parecen se parecen esos dos dale un poquito para atrás porque esos dos como que se parecen Firo que se ha convertido en toda una leyenda aquí incluso veo que en las redes sociales Firo se ha convertido en todo un personaje incluso están Firo y Gargamel si se parecen vean vean véanlo ahí igualito los dos igualito los dos ahí está Firo que se ha convertido en todo un personaje veo que en las redes sociales incluso han mandado a confesionar camisetas ¿verdad? para venderla en el extranjero con una silueta una foto de Firo y eso está comercializando yo le recomiendo a los familiares de Firo ¿verdad? que lo registren en interior en industria y comercio ¿verdad? si obviamente le está sacando provecho de manera comercial tienen que distribuir los beneficios eso considero vean pero ahí está todo muy bonito uno que otro cosita pequeñeces de pleito pero donde se concentra mucha gente se está expuesto a eso y un simple pleito no puede ser motivo para que se alteren las voces que hay que quitar eso que hay que destruirlo que eso hay que desaparecerlo no yo siempre seré un defensor de las actividades culturales folclóricas de este pueblo y eso lo llevo por convicción lo alay que los grupos en los años venideros se preocupen más por la creatividad en el ámbito local porque vieron ustedes ahí figuras ya del cine de la televisión los pitufos ¿cuál es el otro? ¿se ve? street threat y cosas prácticamente son de orígenes norteamericanos ¿verdad? hay que ponerse la mente a crear situaciones de aquí por ejemplo miren ahí cuando lo quisieron los pitufos hicieron a Gábame prácticamente era casi idéntico a Firo pues pueden hacer careta de Firo ¿verdad? eso fue un personaje soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com